Guardar Ok Ahora 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 estamos en Linen En En el Youtube Que tranza Ya, ya esta grabando Bueno pues, que tranza gente Vamos a empezar con esto Este Pues espero Es que usted es una A mi la que me escucho Ejeje Pues esperemos ese chido Va Andale Andale Verga Camara Bueno Ese no era el objetivo Pero Genial Jejeje No se Hace mucho que no sacaron un juego chido chido de zombies El ultimo que sacaron Que lamentablemente se me latio fue el de Guerra Mundial Z Pero aun asi Siento que Que le falto algo No se, como que no se sintio tan No lo se Vámonos Bueno Creo que eso ya no importa el tanto Ah El con Bruno Brunita Brunita Haaaaaa Que tron Como que tron Bueno Como que tron Muy bien, solo sé que eres medio ruso, así que eres chido. Aime and squeeze, mon ami. Oh, que cabrón, man. Ah, ese se vio bien... vergas. Pero mientras vamos a matar a esos carnales. Porque... los puntos, papá, los puntos. Míralo, esa no me la esperaba. Míralo, esa no me la esperaba. Ah si, como sigue comentando. Pues... Madres. Míralo. Míralo. Ok, no sé si contarlo como trampa. Bueno, porque se encendió, pero... Todo chido. Míralo. Muy bien. Ok, ya faltan menos. Vamos. Pam. Pam, se le di... Se le di... Pam. Pam. No se le hizo nada. Oye, ahí está. Por dos. Ahí está. Por dos. Vamos... Oh, que loco... Jejeje. No, no, no. ¡Cámara, cámara! ¿Cuántos faltan? ¿Si dejan de aparecer? Espérenme Ok, ya vamos a pasar a estos Tómala A ver ¡Oh, madre! No quiero activar esto ¡Oh, cambiar! ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué? ¡Óralos! ¡Mira! Los ojos son al contuerto ¡Oh, sí le di! ¡Jeje! ¡No manches! ¡Eso ha sido muy cool! Este... Pues escúchale en vivo, carna Nada más ¡Ah! ¡Gracias a los cielos que funciona! ¡Ahora ya está terminado! ¡Ahora ya está terminado! ¡Papá al médico para un breve examen! ¡Ahora ya está! ¡Si no es la mejor ¡Suscríbete al todo! ¡Atrás! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Durcel, doctor! ¡Que sigamos! ¡Hay que hay que renta! ¡Helio! ¡Uuuh! ¡Ah, rayos! ¡Oh, mi vida! Podría... ¡Uuuh! ¡Nivel 7! ¡Uuuh! now comes our back up and running it's time we got you out of here head to platform five there's a train waiting for you there affirmative thank you bruno thank you bonita come to take some pot shots at the dead man have you it's very simple kill all the zombies in each round get a perfect score and i'll give you a prize we'll shoot too many civis and it's game over i suppose it couldn't hurt to test my skills press that big shiny green button when you're ready to kick things off okay Necesito mejorar mi puntería Ese es como de Resident 4 No, no hubieran dicho que se podía así Dilo en el corazón, ¡órrales! ¡Herman de la tensión! ¡Herman de la tensión! En la tensión! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¿Qué dijo? oh 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 no voy a aguantar no voy a aguantar ¿no voy a aguantar? ¿como de quién hay? ¿Qué es lo que está pasando? ETHEN TIE Ay, madre deez, madre deez, madre deez, madre deez Ay, madre deez Ay, madre deez, madre deez Ay, madre deez Ay, perda Ay, perda Ay, perda Get away from me I'm out of ammo Aha ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! Super, 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 super ¡Gracias! No hay... ¡No carajo! y 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 a ver qué dice este carna la voz del medio se escuchó como la de si simon en gt5 cuál voz la del principio jajaja pues maso 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 No manches Pruebe la misión Bueno, es su misión En normal Antes de Transmitir No manches Se siente muy De ser bueno Bueno, ya que estamos en modo Zombies Bueno, ya que estamos en modo Zombies Y esto y yo hace tiempo Bueno, de hecho Cuando se le dio el que me pegué Ay, quince chingada No, no, no No Hace over the bridge And you'll be on platform 5 The train is waiting At the single house No, no Y ya en la calle No, no, no No, no, no Las gorras ingenias inventaron No, no, no Es un botiquín Oh, con que si no es un botiquín Ah, bueno, no, ese no es un botiquín Ah, si es un botiquín, que chido No, no, no No, no, no Ahí está Sí lo había visto, wey, pero... Pero pues esa va a ir a ropeda, carnal Perdón Y no más Ay, wey No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? A ver, ese carnal habla español Le habla... Italiano A ver, qué pinche que ahí viene ese carnal A ver, qué pinche que ahí viene ese carnal Pues aguantame mira por acá chinga corren, corren, que te quites, que te quites con la idea no haber matado a los de atrás ahora sí, hijos de su mother flies van a sentir el miedo uy uy quédate, quédate quieto no 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 ¡No, no, 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 no! No manches, eso hubo Medio intenso Ah si, les decía de este momento Este Pues Las primeras temporadas Se subieron chidas Fueron las únicas que me llamaron la atención Después ya me dio hueva Ya, no sé Ya no me llamó tanto la atención Porque es que no manches Todos los chidos ya los pusieron hasta el final Pues como es obvio, ¿no? Esperen, me estoy acomodando el micrófono Ahí está Nah, ese yo entiendo Qué chingados ¿Es que? ¡No es bien! ¡Aim por un tango en su parte! ¡Ale de la esquina! ¡Ale de la esquina! ¡Ale de la gente! ¡Ale de la gente! ¡Los días! ¡Vamos a meter aquí! ¡Ale de la gente! ¡Los días! Ya muérete Ya muérete Madras, 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 madras Novi o que pasa, novi o Novi o que pasa Novi o que pasa Novi o que pasa Novi o que pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se carrua! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, wow. Wow, c'est ça bien cool. Wow, wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, 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 wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice? Red de explosión Explosión incendiaria ¿Y tú? Es que estas hacen más daño Creo que me voy a ir Por el daño Me la voy a jugar ¿Por qué lo hago? Vamos a mejorar el scope Mira Alcance de daño Esto no lo había visto hermano Ahahahahaha 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 Ahahahah 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 Voy a comprar un poco de salud. Puedo saber. Puedo saber. Puedo saber. Vamos. 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 Psst. Aqui. Você é a squad Alpha? Obrigado. Te levou tanto tempo. Eu pensava que você iria mostrar. Desculpa. Nós fomos impedidos pelos mortos. Meu nome é Victor. Capitão Dutton senti-me. Eu deveria escutar você para a base. Gostaria de conhecê-me. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Antes de irmos mais longe. Esta é uma missão de suicídio. Os mortos. Eles não são os mortos. Eles vão nos matar sempre se ficarem aqui. Eu deveria descontro, como é possível. Nós vamos lá. Não há uma torta de escuro. Nós devemos encontrar algum lugar para a resistência. Assim que possível. Tem um lugar para a resistência. ¡Suscríbete al canal! 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 que le hagué hehehehehe hasta mi ojo C'mon Tranquilo, Cardinalito No se hace puto 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 Si, ese es bien loco Porque miren ahí aquí como que bien loco Hace bien chido como Constantine Que chingados Que chingados Sniper, ¡junla! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se acerque! ¡Bil ellos! ¡Bil ellos! ¡Bil ellos! ¡Bil ellos! ¡Bil ellos! Toma! En Venecia matan a los hombres Delto es muy feliz Esa parte se pone bien perra Se pone chida Yo lo se, que les va a gustar En Venecia matan a los trabajos Tienes que buscar en ambos lados Pero hay suficiente fuel aquí Para irnos ahí y de vuelta ¿Estamos aquí? ¿Nos tenemos que hacer un saludo rápido? Yo esperaría nada más Solo hazlo rápido, ¿sabes? Este lugar me hace nervioso A chinga Como de que no está aquí Uh, cambian todo de lugar No, pues va a estar bien Cabrón Aquí está Oh, es muy pesado Cuidado Cuando tienes algo pesado Solo tienes acceso a tu lado No 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 ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el otro? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falencia! ¡Gracias! ¡Por poco! ¡Quédate quieto! ¡Chinha! ¡Qué belleza! ¡Chinha! ¡Chinha! ¡Jajajaja! ¡Qué belleza! No sé si hay que ir a su momento, pero hayan tenido que pedir ese demasiado tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, se veía más lejos 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 Quiero ver si no hay otras cosas que pueda recoger Ah, se veía más lejos 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 ¿Qué? Ahora todo eso activa los controles. Solicita. Fue. ¿Qué? 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 Convíte a los controles ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hola! ¡Lon пу ponto experienced! ¿Y es eso? ¡Suscríbete! ¡Es enorme! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa?. ¿Dónde está? ¡Moderoso! 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 ¿Dónde está el maldito? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantastico! ¡Molto bene! ¡Now I suggest you get back to the boat before Victor shits himself! ¡Cámera! 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 ¡Suscríbete al canal! Continuamos. Y luego descubrimos que los nazis suicidios en la iglesia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Negativo. ¿Qué es lo que se llama? Capitán Dudley, ven en. ¿Es el Jún de Elfes 4? ¿Tienes leer? No, no. El estómago debe interferir con el signo. Es cierto que no tengo que terminar los Resident, una noche, para no que en esa manera no nos vamos a aventar de puro Resident, ¿Vale? ¿Les parece? No, 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 no. ¡Ufas! No manches, sí, yo subo Eso es chido De la metralladora sí fue una sorpresa, ese estuvo bastante cool 1 de 4 A ver, déjenme acomodo de esta cosa Creo que ya A ver, vamos a checar los ventajes No, nada Espero que se les estén pasando chido Y que Les guste A pesar de que no soy buen jugador, pues Al menos pasaron un ratito, ¿no? A ver, ¿qué mejor es tienen que pagador? Ándale, son por 8 Me acomodo más con Esta Siento que es más precisa Siento que es más precisa Siento que es más precisa A veces se usa para revivir Tras una comestación Al usar la omite Va, me late Se ha chido Creo que ya Vámonos A ver si mis chetos Y hacemos el tiro perro No 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 Es un lugar Ah Es ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos a recargar Energy Sigo con mantojo de water chat Sigo con mantojo de agua 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 Ya que se descarga el Final Fantasy de Disney Y para probarlo que siempre he querido jugarlo, pero no sé Vámonos, vámonos Ahora que Ahora que Mcfly, ahora que Ahora que ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No más! ¡Looks like the doors down here are blocked! ¡Must be a way out of the stairs! ¡Ah! ¡I see the captain! ¡He's alive! ¡Ah! A ver quién soy yo, tengo que mejorar por aquí. ¡Found a turret! ¡This will be most useful! ¡No! ¡Pues no veo nada! Y ya pisen mis chitos otra vez. ¡Heh! ¡Heh! ¡No! 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 ¡A ver dónde puede haber más cosillas así! Oh, que madrazo me metí No, pues no quinto más ¡Ay, un ratón! ¡Pam! ¡I need a med pack! ¡No, pues no! ¡No mami! ¡Que me entorno! ¡Pam! ¡Que pedo! ¿Dónde estás, Capitán? ¿Dónde están los restos de tus tropas? ¿Y qué está pasando con esa tormenta arriba de la base? Estoy seguro que nos quedamos con todo esto. En cuanto a la tormenta, sabemos lo menos como tú. Parece que está conectado con algo en la tierra. Pero los muertos no nos dejarán al respecto. Entiendo. Escucha, no estamos seguros aquí. Los helplanes podrían volver a cualquier momento. Tenemos que agarrar nuestras fuerzas y retratar a París. ¿Cuál avión? ¡Oh, qué ruido! ¡Cantar! 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 Ah, por fin. Ah, tengo que ir por allá. Ok. ¿Qué? You deal with the ground troops while we take care of the base. Think you can handle that? Copy that. Ok, then get ready. Here they come. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias de mí! 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 ¡Ah, caguelo! Ándale No Oh, no I touched it What did you touch? It's transforming ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy de Vincent! ¡Sintento! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias, que pedo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a descargar mucho! A ver si mata a todos. 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 A ver si mata a todos.